Bueno, yo soy Sandra Echeverría, voy a ser el personaje de Miranda. Y Miranda es una chica muy apasionada de su trabajo, es muy entregada, ha hecho las cosas muy bien. Y resulta que de un día para otro todo se le sale de las manos por un amor que es imposible, por una relación que es peligrosa. Si yo escogiera tres adjetivos para mi personaje sería una mujer muy apasionada, arriesgada, ¡Wow! No sé, segura. Para describir una relación peligrosa yo creo que es meterte en temas un poco más complicados, en donde las dos personas chocan en alguna situación, ya sea de religión, ya sea de cultura, de edad, de varias cosas, ¿no? Que puede ser. Aquí hay, en este proyecto hay varias relaciones peligrosas en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a sexo, en cuanto a religión, en cuanto a raza, en cuanto a todo. Y es cuando todo se mezcla y se puede complicar. Pues me encanta que sea una novela que tenga una propuesta nueva, que esté hablando sobre los problemas que existen en Estados Unidos, legalmente hablando sobre la adolescencia, tantos problemas que están pasando en la adolescencia que los adultos luego no lo ven. Y es este mundo cerrado que mantienen y que se puede convertir muy peligroso, ¿no? Muy peligroso para la salud, para, pues, corre en peligro su vida. Y de eso habla este proyecto. Entonces me gusta mucho que se esté mostrando abiertamente, que nos arriesguemos un poco más y que mostremos lo que sucede día a día en la adolescencia y en este país. Bueno, yo creo que de los puntos más importantes que tiene este proyecto es la problemática que hay de, pues, la gente buscando sus propios derechos, ¿no? Como es el Dream Act y como son muchos otros más. Y se habla, ¿no?, sobre estas uniones que están habiendo de la comunidad para poder lograr que se les dé una educación y que tengan los mismos derechos que tiene la demás gente. Y yo creo que es totalmente válido, ¿no? Así como se habla de eso, se habla también del bullying, que es algo muy de moda ahora y que es tan peligroso para la vida de los chavitos, de los adolescentes que arriesgan su vida con tal de ganar un juego, ¿no? Lo cual es ridículo. Sí, es un personaje de maestra, pero yo creo que aquí más bien el reto es hacer algo más pegado a la realidad. Es algo muy realista, queremos tomar un tono muy, muy real, muy fresco y meternos en temas muy fuertes, ¿no? He tratado de llevar mi carrera siempre en un tono un poco más de cuento, un poco más fresa y es la primera vez que me meto en cosas ya mucho más densas y más arriesgadas. Entonces, va a ser interesante, va a ser un giro interesante en mi carrera. Bueno, lo que me ha gustado es que son personajes completamente diferentes. Como actriz siempre busca uno el reto, para mí es muy importante poderme divertir y poder jugar a ser un personaje completamente distinto de otro y Marina para mí fue un fairy tale total, es una cenicienta, es un pigmalión en donde ella es una lanchera y la convierten en princesa y se convierte en una mujer de sociedad y esa transformación fue muy divertida, muy interesante, fue un proyecto que me abrió las puertas en muchos lados, la gente me conoció como actriz con ese proyecto y luego vino el clon que fue un reto mucho más fuerte porque ya era convertirme yo en una musulmana aprender a hablar palabras en árabe, aprender la danza del vientre y meterme en un mundo completamente desconocido, ¿no? de los musulmanes que a mí me dejó completamente fascinada me enamoré de toda aquella cultura étnica y de toda su ideología, su religión y me abrió las puertas mucho más, de hecho el clon ha sido de las novelas más vendidas de Telemundo de hecho creo que escuché que es la más, lo cual es el mayor halago para nosotros como actores que la gente haya visto nuestro trabajo en más de 100 países, que haya roto récords en Venezuela, en España, en México y eso también es un reto más grande porque ahora mi obligación como actriz es dar un mejor trabajo en cada proyecto que yo hago, ¿no? Finalmente es un proyecto muy realista, muy pegado a la realidad, a los problemas de hoy en día entonces lo que queremos es proyectar algo súper natural, algo medio bohemio pero sobre todo simple, práctico Miranda es una chica que está muy concentrada en lo que hace no se está preocupando que si el chino está perfecto, que si el maquillaje es completamente cargado al contrario, yo soy una chica fresca, natural, medio bohemia y trataremos de usar cosas muy simples y yo en la vida real soy un poco parecida también, bastante práctica bueno, siempre me tocó ser la más joven hasta ahora entonces es muy duro llegar y ser ahora la vieja pero es muy divertido, le dan un toque muy fresco al proyecto tienen estas ganas de aprender, de absorber como esponjitas y eso trae una nueva vibra también al proyecto son chavos muy talentosos, fue una gran convocatoria la que se hizo de audiciones así es que cada uno de ellos se ganó su lugar fue muy difícil encontrar el personaje Mauricio de hecho se buscó en varios países es una novela completamente de adultos porque a pesar de ser televisión nos arriesgamos un poquito más nos vamos un poco más allá de la raya de lo que debe ser de televisión por eso se escoge el horario más noche que son las 10 de la noche porque se van a tocar temas muy fuertes porque ahí se habla de sexo, de drogas, de relaciones que no van y de muchos temas que si de repente te van a dejar así como medio ¡ah! a mí me toca leer y de repente me digo ¡wow! me va a tocar hacer esto, Dios mío pero yo creo que es un proyecto del cual se puede aprender mucho y si lo ven los adolescentes también sería maravilloso ojalá, ojalá que no sean solamente de adultos sino que los adolescentes lo puedan ver para aprender y tratar de ayudar bueno Gracias.